Música Hola gente, que tal, como estéis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de AnteBanguards En este caso en un video que es un Vanguard Show, pero a veces un Top 8 Un Top 8 de las mejores cartas de Fighter Collection 2017 Y va a decir yo, GBC, falla mía Y tengo aquí con nuestro compañero, el señor Next, saluda Next Hola, buenas a todos Bien, este video está separando dos partes, que son las G-Wardians Con, o sea, por un lado, y luego en otro video ya hablaremos de los Generations, Break Coach, etc Este video ha sido una idea de un suscriptor desde el cual saludamos desde aquí Y nos gustaría decir antes de empezar, ¿no? En qué nos hemos basado un poco para decidir este Top 8 Este Top 8, en parte, lo hemos decidido en relación aquí al impacto que tiene dicha carta sobre el clan en ese momento Evidentemente habrá cartas que veis viendo por aquí que para vosotros os parecerá que es mejor una u otra, ¿no? Pero es en relación a qué efecto o qué beneficioso es tan punto esa G-Wardian para su clan Sí, sobre todo en el orden que hemos decidido de lo que es mejor y que es peor Yo creo que hay muchas que están parecidas, pero que la cosa es eso, ¿no? ¿Qué impacto crea para su clan? Y aparte de lo poderosa que sea la G-Wardian Aparte de la G-Wardian, mencionaremos también su Hill Trigger, ¿no? Pero una media mentión, más que nada No hemos tenido en cuenta el combo que pueda tener su Hill Trigger con la G-Wardian Porque técnicamente los Hill Triggers están divididos en cuatro efectos completamente diferentes Pero que repiten esa pausa, vamos a decir, ¿no? Sí, son como cuatro efectos genéricos Que serían descartarse un grado 1 o menor para robarse una carta Soblas de 1 para hacer un counter-charge 1 si tienes un daño boca arriba o menos Meter el heal al soul O regresar una unidad normal al fondo del deck desde la drop zone Lo cual, claro, todo esto siempre cuando usas la G-Wardian de la Fighter, claro Entonces, es cierto que algunos de esos Hills tienen mejor sinergia con su G-Wardian que otros Pero no hemos tenido en cuenta eso para este orden Porque vamos a hablar de la G-Wardian en sí misma Entonces, no parecía que una cosa tan minúscula como el Hill pudiera ser relevante Bien, entonces pongámonos en marcha Bueno, antes de empezar, perdón, antes de empezar ya con los G-Wardian, el top 8, ¿no? Queríamos hacer una mención a una carta que se nos quedó a las puertas Lo veíamos muy interesante, pero... eso, decidimos sacarla al final Se llama, es la G-Wardian de Aquaforce, Warth Leader of Sky and Water, Loanes No sé si es una L o es una E mayúscula, Ioanes o Loanes, no sé Sí, Ioanes ¿Qué efecto tiene G-Wardian? 1 con teblas de 1, pones una G-Wardian que esté boca abajo en tu zona G y la pones boca arriba Cuando esta unidad es puesta en 5 de Guardian, tú puedes pagar el coste Si lo haces, eliges hasta 5 de tus Red War y hasta el final del turno, ellos ganan continuo resist y continuo Esta unidad no puede ser hitteada Además, por cada unidad que tú elegiste para este efecto, esta unidad gana más 5000 de escudo Está muy bien, pero hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta A ver, si bien es cierto que Aquaforce va a ser un clan que normalmente vas a querer tener tu Red War para hacer lo que tienes que hacer, que son las baterías múltiples y tal Hay unos detallitos que no llegan a convencer del todo A ver, está bien que tenga resist y está bien que no puedan ser hitteados Pero si realmente te quieres proteger del control, tienes que tener en cuenta que antes de que tú te puedas tirar esta G-Wardian, el oponente ya te habrá hecho los efectos de hittear Porque normalmente estos efectos os suelen ser en la fase hacer strike, en la main principal Eso hay raros vez que el oponente le va a hacer algún efecto de control en medio de la batalla, ¿sabéis? Y si bien es cierto que tiene su punto el que no puedan ser acertados Si realmente Aquaforce se está enfrentando a un mazo de control Estás dependiendo del número de Red War que tienes para ganar poder Por lo tanto, claro, es como que sí Parece que es una G-Wardian que ganaba 25.000 o que puede ganar menos A sabiendas de que, claro, por lo último salido del G-B-T-11 en Caguero Que todavía falta por confirmarse alguna cosa Está claro que el control va a tener de nuevo bastante presencia, vamos a decir, en el juego Claro, entonces, esta G-Wardian es irónica en sí misma, ¿no? Porque es para solventar el control Pero teniendo en cuenta que la mayoría del control en Vanguard se hace en main Ya esta G-Wardian no te serviría Y el on-hit contra control en general tampoco te sirve Porque los clanes de control van a irte a quitar reguas muy precisas Las que molesten, no te van a ir a atacarlas Los ataques irán a Vanguardia Además que el coste de Counter-Blast D1 tampoco hace mucha gracia a Aquaforce Porque normalmente tiene que estarse gastando todos sus recursos de Counter-Blast D1 En llegar a las cuartas batallas En el turno de hacer en Final Town, etc Entonces, esta G-Wardian en principio parecía de las mejores Pero cuando se analiza con detenimiento Se ve que no solventa del todo el problema Está muy bien, por eso es que la estamos mencionando Pero no pensamos que es lo suficiente como para entrar en el trotón Su heal trigger Oficialet Diones Básicamente es el de Descartas un nodo 1 menor para robar una carta Es que es hasta eso Es que ni el heal te da el Counter-Blast para utilizarla Si te encuentras en una situación en que no tienes Counter-Blast Pues no te la vas a poder tirar hasta comerte un daño y tal Entonces Está muy bien No es una G-Wardian mala en absoluto A Aquaforce le viene muy bien Porque tampoco es que tenga las mejores G-Wardians de este mundo Pero aún así Nos pareció que el efecto de On-Hit y Resist Que era lo más curioso de esta G-Wardian No es tan importante en el momento en que ya la tiras Que es cuando ya te van a ver vaciado el campo Y al mismo tiempo Que te hayan vaciado el campo en min Significa que este igual te va a ganar bastante menos poder Bien Una vez ya mencionado a Aquaforce Ahora si nos metemos en el Top 8 Número 8 Mega Colony 7 Stars Mutant Daypick Release Lady Genaise Hombre 1 Elige una carta boca abajo Que es una G-Wardian de tu zonaje Y la pones boca arriba Cuando esto ni haces puesto en 5 G-Wardian durante la batalla En la que la vanguardia de tu oponente Que te está atacando Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Tu oponente puede elegir 2 de sus reward Y las puede girar Si él decide no hacerlo Tú robas una carta Haces Compte Char de 1 Y haces Sol Char de 1 Vale, si bien es cierto que Lo leemos a la primera Si realmente esta carta no te da Poder No es la típica G-Wardian Que gana poder Lo compensa de otras maneras Primero Claro, porque el oponente Si decide girar sus 2 reward Para que luego Para que no te recuperes tus recursos Ya son como 2 cartas Que presionan menos Ya sea porque están perdiendo Busteo Porque pueden ser 2 de la fila de atrás O igual está decidiendo Que te está girando una columna Por eso ya es una columna menos Que te va a atacar En teoría Y si decide no hacerlo No girarte Te está dando a robar una carta Te está haciendo Compte Char de 1 Y está haciendo este Sol Char de 1 Lo cual te viene muy bien Porque estamos hablando Que por ejemplo La mayor mea colonia Que principalmente se va a jugar Dark Face ¿No? Pero normalmente Para recuperar sus recursos Tiene que estar Haciéndose menos 1 O sea el Stam Trigger Te recupera recursos Pero se mete al Soul Hay un Guardado 1 Que también te recupera recursos Pero se mete al Soul O sea esos menos 1 Que te vas haciendo Entonces esta Está muy bien Porque es Compte Char de 1 Soul Char de 1 Y además robas una carta Así que si él decide no girar Puedes robarte una carta Y si te sale bien Te puede salir el trigger Que necesites Para defender también con ella ¿Sabes? Está muy bien Esta es un caso contrario A lo que vimos en Aquaforce Aquaforce es una G-Watting Que la primera vez que la lees Impacta mucho Parece muy buena Y cuando la analizas con detenimiento Se ve que no lo es tanto En el caso de esta Cuando la lees por primera vez No parece tan buena Pero cuando empieza Analizarlas es mucho mejor Te da Soul para dar fe Como ha dicho Neco En Dante Te da Counter Blast Y aparte de eso Si no te va a dar esos recursos Es que se tiene que restear 2 Rewards La gente podría decir Bah, pues puedo no perder defensa Ataco primero con todos mis Rewards Y después con la Vanguardia Vale Si haces eso Además de ganar el Counter Y el Soul Ya te ha condicionado Tu forma de jugar en tu turno A todo eso súmale Que si por casualidad Tienes 2 Heal en mano Esta te daría el Counter Blast Para la otra G-Watting De Mega Colony Que te restea Si o si toda la fila de atrás Y gana poder Entonces estamos hablando Que es una G-Watting Que tiene bastante buena sinergia Con las otras G-Watting Que ya tienen Mazo Y con los Mazo en sí mismo Te hace un Plus Hace Soul Hace Counter Entonces Y puede ser defensiva Porque si no le quieres dar recursos Al otro Vas a tener que perder Dos busteos Y vas a poder A las columnas Inevitablemente O acaba con una columna entera Me parece Una G-Watting Bastante buena Cuando se juega Con cuidado Su Heal Trigger Que se llama Gastronomic Battle Race Gear Es técnicamente La de Lo mismo Elegis un grado 1 Menor de tu mano La descarta Si se lo haces Puedes robar una carta Lo cual Siendo tan feliz Ni fun ni fa Porque como él ya se roba Bastantes cartas Aunque el resto de una G-Watting Igual se podría aprovechar Pero no es precisamente De los mejores secretos De G-Wardians Que te han huido De Heal Triggers Que tenemos en esta caja Bueno Pero de lo malo malo No te gasta Soul Para darte Counter Cosa que igual a Mega Colony En ese caso específico De Dark Fate No le vendría bien Entonces No es el mejor Heal Trigger Que podría haber tenido Pero tampoco está mal Eso Ni lo que tú has dicho Ni fun ni fa Además Muy bonitos Los dos dibujos Así que mira Buen puntaco Pero no No lo hemos tenido en cuenta Para botarla No No lo hemos tenido en cuenta Los diseños Pero es verdad Que están muy bonitos Bien En el puesto número 7 Tenemos A Grand Nature Boxes Daughter Spanglet Spanglet Vale Diez Guardian Y en Counter Blast De 1 Lleneis Hombre 1 Elige una carta Que se enoje Guardian De tu zona G Y la pones boca arriba Cuando esto me haces puesta En el círculo de Guardian Tú puedes pagar el costo Y si lo haces Elige cualquier número De grados 3 O menor De Guardianes Que tú controles Hasta el final de esa batalla Ellos tienen automático Cuando descalza Se tira el círculo de Guardian Robo una carta Estamos hablando De que Volvemos a lo mismo No es un eje Guardian Que de por si Te esté dando Escudo como tal Como otras Pero Pero Estamos hablando De que todas las cartas Que tú te tires Tienes para defender Del ataque Del que estás defendiendo Vamos a imaginar Que te estás defendiendo De un ataque bastante alto Y tal Pues Todas las cartas Que tú uses Para defender Las voy a recuperar Porque Esa Te diría que se Tenías la jugada Entre las 3 cartas Para defenderte Y ahí vas a robarte 3 cartas Que es más como si no te hubiese Bajado la mano Es un plus Bueno Sí Es un plus Porque es eso Es decir Que Es que si tenías Sin bajarte más la mano Es que es eso Si tenías 5 cartas en mano Cuando te la tiraste Y te tiraste toda la mano Con ella Vas a tener 4 cartas en mano Como Tirarte una jugada Para parar lo que quieras No solo Me parece que es una buena jugada Que plusea Sino también que refresca la mano Muchas veces pues Estás lleno de Escudos de 5 En una situación Donde vas a necesitar Bastante defensa Porque aunque es cierto Que Grey Nature roba mucho No es siempre robas Lo que quieres Y esta jugada Te da la oportunidad De refrescar tu mano Si es cierto Que es una Gwardian Muy buena A mi me parece Muy interesante Que te hace pluses Te ayuda a defenderte bien Porque claro Es lo que estamos hablando Puedes tirarte todo Lo que te queda de mano Robar todo de nuevo Para tener una oportunidad De seguirte defendiendo En ese turno y tal Uno de los motivos Por los que Yo en lo personal No me gustaría La he puesto En este séptimo lugar Es porque Todas las Grey Nature Excepto la Fox La Tester Fox Tienen el mismo problema Que es el D-Count Incluso con el Strike Rare Nuevo que ha venido Él Realentiza el D-Count Pero no lo anula Entonces Esta Gwardian También acelera Hacia el D-Count Porque al final Te estás tirando mano Pero te estás quitando Cartas de nuevo Y tal Entonces a pesar de tener Un efecto muy bueno Si hace daño Si hace daño A una de las cosas Que ya afecta mucho Al Mazo Que es el D-Count Por eso yo creo Que no estaría En una escala Más avanzada Dentro del top 8 Su Hiltrigger Refuge Spanglet Tiene la prioridad Que por Soul Blast De 1 Cuando esta carta Es descartada Para usar la Gwardian Anterior Y el número de cartas Boca arriba En tu zona Es 1 o menos Tú puedes hacer Con pecha de 1 No está mal Pero la verdad Es que el D-Count Por si ya tiene Mil maneras De ponerse Recuperar los recursos De Conte Blast Soul Blast Y demás Si pero también Hay que decir a su favor Que las dos Grainatures Más utilizadas Actualmente Que son La de la Break Y la de Big Belly Ambas consumen Conte Blast Como unas jodidas Consumen mucho Conte Recargas mucho Pero consumes 3 Contes por turno O algo así Entonces Que esta Gwardian Tepida Conte Blast Sería un problema De no tener ese heal En Big Belly Puede ser un problema Lo del Soul En Card Noir No Eso es relativo Entonces al final Lo que estás haciendo Es cambiar el coste De ella Por Soul Blast De 1 Muchas veces Se va a poder Se agradecerá eso Bien Continuemos En el puesto Número 6 Tenemos a Gran Blue Diabolis Of Invitation Negro Nola Soul Blast De 1 Eliges una carta Que es una Gwardian De tu zona G Y la pones boca arriba Cuando esta unidad Es costa en 5 De Guardian Tu puedes pagar el coste Y si lo haces Eliges Dos cartas Con grados diferentes Y los llamas Al Círculo De Guardian Y esta carta Es muy 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 buena Porque es Básicamente Yo lo compré En su momento Es básicamente Es ¿Cómo se llamaba? Slainy Es un Slainy Pero mejor planteado Porque te lo escapo De las cartas De la Drop Zone Que ya las vas a tener Ahí fijo Y es muy buena El tema es El Soul Blast De 1 Pero en general Estamos hablando De que podrías Cogerte un escudo de 10 Y un escudo de 5 De la Drop Zone O cogerte Y defender con ellos Podrías por ejemplo Coger una Perfect De las básicas Normales Y defender con ella Desde la Drop Zone Para activar su efecto El Soul Blast Es una cosa Que echa un poco Para atrás Sobre todo Porque hay varias cartas Que pierden sóluras En las últimas variaciones De Grand Blue Pero por lo demás Yo creo Que es muy buena Esta carta Es que es eso Son Agi Guardian Que con las Perfect Sencillas Baja para cualquier ataque Y aparte de tener Esa opción El 30.000 de escudo Lo tienes asegurado Porque tú te descartas Un heal con ella Dicho heal Ya lo puedes llamar Con su propio efecto En cualquier Grado 1 o 2 Que tengas en Drop Zone Que eso Grand Blue Lo tiene fijo Estamos hablando De que es un 30.000 de escudo Por Soul Blast de 1 Y levantar Nos gustó más que Slamey Primero porque Anula el factor aleatorio Slamey al final Mira las 4 primeras Puede pasar Es raro Pero puede pasarte Que no tengas Ese escudo 10.000 y tal Te estás quitando Triggers de deck Te tienes que devolver Una al fondo Es cierto que Slamey No levanta Ni pide mayor coste Y esta es una de las cosas Que también yo creo Que le echo para atrás Es ese Soul Blast de 1 Que en todas las Grand Blue Es necesaria Sobre todo Teniendo tiros como Gauche Es muy buena Y en el final Es un 30.000 de escudo Una Perfex Fijo Está muy bien Con respecto A su Heal Trigger Se llama Ni más ni menos Que Bernath De Ghosty Lo cual está bastante bien Porque de hecho Bueno técnicamente Ghosty ya tenían un Heal Pero mira Ya tienes un segundo Heal Que es de los que Eliges un grado 1 menor Descartas Y robas cartas Lo cual no está mal Porque En Grand Blue Descartas un grado 1 menor Para robar cartas Te va a venir bien O sea Te puedes A este grado 1 Porque te pedía tenerlo En la Dropzone Pues mira Me lo descarto Y a ver si me saco algo mejor En Ghosty Te interesa tener Nuevas cartas Con Ghosty En el cementerio Por el efecto De ciertas cartas Y Además El Heal Trigger está divertido Además Tiene una silencia Con ella Porque En el supuestísimo caso Muy supuesto De que cuando la tiras Porque te piden En el Heal Trigger Pero bueno No tienes Ningún escudo de 5 En la Dropzone El propio Heal te lo da Porque al descartar un grado 1 Y robar otra carta Ya tienes el Heal Un grado 1 Para llamar con ella Cierto También tienes cierta sinergia Aunque ese es un poquito raro Que tienes que estar enfrentando Algo muy 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 específico No, no Tiene que ser un caso muy extremo Pero bueno Si se presentase ese caso extremo El Heal y ella Te aseguran tener los 30.000 de escudo Se me hará que sea contra el Heal Que te estén enviando Lo que sea Pero sí Sí O lo otro que ya te permite Es que si tienes Esa Perfect sencilla en mano No la tienes en cementerio Te la puedes descartar Para llamar la comedia Cosa irónica Porque te la retirarías Desde la mano Pero bueno En lugar hay un Glory O algo así Bien Este es el puesto número 6 Vamos a por el número 5 Que el número 5 Es ni más ni menos Que Murakumo Ambus Demon Steel Roach Sirahagino Bien ahí Sombre 1 Con Teblas de 1 Pones una Heguardia Moc arriba Cuando esta unidad Es puesta en ciclo De Guardián Tú puedes pagar el cost Y si lo haces Elija una de tus Vanguardias Hasta el final del turno Esa Vanguardia Gana habilidad automática De Vanguardia Cuando esta unidad Cuando mejor dicho Un grado 3 o menor Es retirado desde su círculo De Guardián Tú puedes poner esa carta En el fondo de tu deck Luego O sea ya terminando este efecto Esta Heguardia Gana más 10.000 De escudo Y esto está muy muy bien Es muy interesante Por varias razones Primero Porque estamos hablando De Murakumo Te interesa muchas veces Tener copias De las cartas Que te multiplicas En el deck Entonces claro Si las tienes de mano O que te has robado O lo que sea Pues usas Esta Heguardian Y con ello Te las devuelves fijo De salud Te usas para defender Y te las devuelves al deck Por otro lado Incluso sin el detalle De multiplicarse cosas ¿No? De llamarse KB Bunsins Estamos hablando De que los Triggers Que te estás definiendo Con ¿No? Los Perfect Las Triggers Etcétera Todo eso Te lo estás devolviendo También al deck Así que claro Es una carta Que incluso Aún así También gana 10.000 de escudo O sea Sería un 36.000 Ella solita Pero que además Te estás devolviendo Las cartas Que vayas a usar Para defender Durante el resto Del turno Porque es un efecto así Que te gana hasta el final De este turno Está muy bien Eso es lo más interesante De esta G-Wardian Que es hasta el final Del turno Veas Clanes de ataques Múltiples Que vienen del post De vanguardia Etcétera Te permiten con ella Todo lo que te tires Que vuelva al deck Hasta el final del turno Es que es eso Lo primero Lo que hemos hablado Darte las copias Darte Triggers Evitar de caos Todas esas manos Que pierdes Al cementerio Vuelve al deck Así como es cierto Que Hay mazos Con el starter Y a su IE Que puedes irte devolviendo algo No es suficiente Ella te devuelve Bastante más En masa Es una G-Wardian Que sin lugar a dudas Está genial Es de la De esta caja Bien Bueno Su Hill Trigger Se llama Steel Robber of Sacred Hire 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 Cuyo efecto es Que cuando usas A la G-Wardian Con este coste O sea Usas este Hill Trigger Para llamar a esa G-Wardian Le ves una unidad Normal En tu Drop Zone Y la pones en el fondo Del deck Es lo que hemos dicho Murakumo Para ciertas efectos Y tal Necesita ya más Copias Desde el deck Y entonces claro Si tienes esas copias En la Drop Zone Tener varias cartas Que te las puedan devolver Al fondo del deck Pues también está muy bien Claro Entre esto El starter Etcétera Pues ya Se aumenta bastante El problema De las copias Está muy bien Esta G-Wardian Y la sinergia Que tiene con el Hill Es muy buena Aunque no lo hemos tenido En cuenta Es muy buena Cierto Bien El número 4 Tan 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 Helene Tu Liberator Elis De los Gold Paladin Es Siguiente Geneson Break 1 Contra el blast de 1 Eliges una carta Hoga abajo De tu zona Que es una higuard Que la pones boca arriba Cuando esta unidad es puesta en ciclo de guardián Tú puedes pagar el cost Y si lo haces, mira las dos primeras cartas del topo de tu red Llama a un círculo de red guard Una de esas dos cartas Y hasta el final del turno, esa carta gana la siguiente habilidad Automático, círculo de guardián Si el ataque no acertó Tú puedes mover esta carta al círculo de guardián Además, la otra carta que vistes La pones en el fondo de tu red Esta es muy, muy buena carta Estamos hablando de una carta De un ojo de guardián primero Que siendo golpada y no dependes de la red guard Miramos las otras dos guardián que hay Y quieras que no, ya sea porque Pides de cierta cantidad de red guards O que sea que tienes que volverte una red guard al fondo Ya te está dependiendo de tener red guard Entonces, claro, es una guardián Que no dependes, ya sea para pagar los costes No dependes, o las condiciones Es eso, no dependes, tener X red guards Por no decir que además es un plus Porque si el ataque no pasa La idea es esa, no, que el ataque no pase La carta que tú has puesto en el círculo de guardián Lo vas a mover ahí a la red guard Y da igual que haya sido un trigger Porque realmente la mayoría de las triggers De Golparadyn, por ejemplo O ya sea Golpe, lo que sea Trigger, Perfe, lo que sea Tienen efectos que incluso en red guard son muy interesantes Si tenemos el board with nuevo Incluso puedes usar esos para interceptar Te da Unite ¿Qué más se puede decir de esta G-Guardian, no? Está muy bien, está muy bien porque es eso Estamos hablando de una G-Guardian Que solventa uno de los grandes Esto que habíamos hablado de que impacte en el clan, ¿no? Uno de los grandes problemas de Golparadyn Era ese, esos dos G-Guardian pedían red guard Pedían red guard sí o sí Cosa que mucha gente dirá No es problema en Gol Porque Gol, llamar red guard, vaya Es lo que más hace Toda la razón del mundo Pero lo que habíamos hablado antes Tiros de que te limpian el campo Ese turno te hacen perder esa capacidad defensiva Esta G-Guardian te la devuelve Y además de devolvértela te da un plus Activa Unite en medio de la battle face Y esto que estábamos hablando con el Gurgui nuevo Ya tienes una cosa para intentar estar de nuevo Y si no hay Gurgui nuevo No importa La mayoría de tus triggers tienen efecto en red guard Con lo cual cuando llegue tu turno vas a poder utilizarlos Está muy bien esta G-Guardian Es que es eso Arregla un problema que ha tenido Paladin Te hace un plus Puedes parar el ataque Será normalmente un 25 Defendiendo Está muy bien Está muy bien Su Hill Trigger Es curioso Porque es literalmente El Elixir Liberator De Liberator ¿No? Que pasa que lo ponen con entre paréntesis Elixir Liberator Pero con habilidad ¿No? Te ponen entre paréntesis Tal Es el Elixir Liberator Que salió De las primeras cartas Y tal Que en este caso tienen efecto Que es El Elixir Liberator También te cuesta counter Y solubles ¿No? Pero vamos Está Entonces no está mal No es un trigger Que digas Bueno Es situacional Más que otra cosa Pero es que la G-Guardian Esta también Que da igual Lo que sea el trigger Bien Nos acercamos a los tres primeros puestos ¿De acuerdo? Y aquí tenemos En el puesto número 3 Tenemos ni más ni menos Que Gear Chronicle Far Away Time Maiden Uluru Bien Uluru Nos viene con la siguiente habilidad Ya teníamos una G-Guardian De Uluru Que también era muy bonita Y tal Pero la siguiente Nos viene con esta habilidad Geneson Break 1 Counter Blast de 1 Elixir una carta boca abajo De tu G-Zone Que sea una G-Guardian La pones boca arriba Cuenta esta habilidad Que haces puestos en el ciclo de Guardian Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Esta unidad gana más 5.000 de escudo Por cada carta boca arriba Que tengas en la zona G Hasta el final de la batalla Bueno Como no veis Yard Chronicle De los clanes que más se levantan En zona G Que va guiño guiño Corazo corazo Pues Que más Bueno no mentira mentira Esta carta es literalmente La G-Guardian Que más gana escudo De todas las que hay actualmente O sea Esta carta Con Vamos a suponer Una locura y tal ¿No? 15 cartas boca arriba En la zona G Y sería No 96.000 O sea Es la G-Guardian Que gas Gana poder Es cierto que A partir de eso No hace nada más Pero Es eso Es defender con una cantidad Muy obscena Con 15 cartas Con 15 cartas en la zona G Ella sería un 90.000 de escudo Eres un 101.000 defendiendo A ver Entonces me comí un finquillo Pero sigue Entonces es eso La G-Guardian Está ocupando el tercer lugar Porque Aunque es muy difícil Que eso pase Es la G-Guardian Con posibilidad De más escudo En todo juego Y aunque no llegues A ese 15.000 Es muy fácil Que tengas 8, 9, 10 cartas Boca arriba En la zona G Avanzada la partida Estamos hablando De que si ella te pone Con la kill que levanta Con la yugaten que levanta La décima carta Boca arriba En la zona G Estamos hablando De que está ganando Estamos hablando De que está ganando 50.000 de escudo Entonces estamos hablando De que si tienes Unas 10 Cuando la tiras a ella Se va a presentar Muchas veces Esa ocasión Es un 65.000 de escudo Además de eso Dentro de los clanes Que menos podría perjudicar Perder otra yugatian Levantando Es G-Guardian Porque G-Guardian Tiene el stand Que te pone cartas De la zona G boca abajo Ahí está Con lo cual Esta G-Guardian Aparte de que la podrías Reutilizar No necesariamente Pierdes tus 4 tiros Al usarla Puedes utilizarla En el turno siguiente Ponerte una boca abajo Y vuelves a tener G-Guardian Es de los clanes Que menos le molesta Esta mecánica De levanto G-Guardian Como una G-Guardian Estamos hablando De que Una sola G-Guardian Descartas Te da un solo kill Te da una G-Guardian Que gana un montón de poder Que podría parar Vanguardia Que son muy amenazantes Como podrían ser Gilderace Phantom Blaster Diablos Cosas que van con glory Así súper altas O efectos Etonos Súper grandes Y además Que por Counter Blaster 1 Que Gia Chronicle En general No tiene problemas De Counter Blaster No es un clan Que tenga en general Problemas de Counter Blaster Está muy bien Si no lo hemos puesto En segundo Primer lugar Es porque las dos Que vienen Son mucho mejores Que esta Y además Como impacto En el clan Esta G-Guardian También lo tiene Porque ya Gia Tenía Una G-Guardian Que justo Para Chrono Jet Interfiere Con el campo enemigo En general Con Pandora Primera Para todos los mazos También la tiene Tienes una G-Guardian Que te recupera Cartas al deck Tienes una G-Guardian De 30.000 de poder Entonces Justo esta Trae impacto al clan En el primer punto de vista De que Gana tanto poder Que puedes parar Casi cualquier cosa Digo casi Por los Generation Bracocho Que vienen En esta caja Bueno A un Generation Bracocho Que ganan esta gafa También puede que igual Lo pare Pero depende Evidentemente No puede ser de otra manera El Hill Trigger Que viene Es otra Ururumax Que es Tenkaren Mayren Ururu Cuyo efecto Es el siguiente Cuando lo usas De acuerdo Te ubicen Una unidad normal En tu top zone Y te devuelves Al fondo del deck Recordemos Que hay muchas Unidades normales Que son muy interesantes Melem Tikkawi Dragon Tikkawai 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 Es muy buenas Que tal Debe 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 Es genial Tiene mucha Muy buena Sinergia Con esta Yvaldin Simplemente Porque La Ururum Interior Te debía Un Trigger Y una Media normal Y esta Yvaldin Está ganando Un montón De poder Y por tirar Su Hill Te estás Debolviendo La unidad Normal También No pierdes Eso Que te daba Ya la Otra Ururum Y tienen El plus Que no Lo hemos Utilizado Para nada La valoración De que son Ururus Es la Guay O sea Las tías Que no son Zodiac Todas Podréis Mantener Vuestro Hill Bonito Y encima Con efecto Y encima En el diseño De este No está Nada mal Está genial Es una Igual Que me gana Por todas Partes Efectos Energia Con el Hill Diseño No tiene Ningún Inconveniente Bien En ese Caso Empezaremos Con las Dos Últimas En el Puesto Número Dos Tenemos A Link Joker Divis Lead By Darkness La Cuscarina Habrá Mucha Gente Que Mucha Gente De hecho Se nos Va Que Link Joker Por Que Link Joker Está En esta Posición Vamos A ver El Efecto Que Tiene Gen B Con Counter Blast Duned Pones Una Head Guardian Boca Arriba De Acuerdo Cuando Esta Unidad Es Puesta En Ciclo He Guardian Tu Loqueo 3 Y Loqueo 3 En La Filas Atrás Está Muy Bien Porque Estamos Hablando De Un Guardian Que Es Lo Que Siempre In Joker Ha Deseado Desde Lo Más Profundo De Su Corazón Que Es Lo Que En El Turno Del Oponente Con Una Guardian Y Por Fin Lo Tienen Y Aunque Sean Filas Tras Estamos Hablando De Que Ya Le Rompes Muchos Combos A Como Muchos Contemplaz De Uno Pero Las Ni Joker En General Messiah Recupera Contemplaz Fácil Chaos Tiene El Grado Uno Que Te Recupera Contemplaz También Te Hace Soul Es Un Y Excelente Es Un Y Que Viene Tiene Mucho Impacto En El No Solo Es Lo Poderoso Que Es Quitarte Toda La Fila De Atrás Al Oponente En Su Turno Todo El Poder Que Estás Bajando Todo Lo Defensivo Que Te Estás Volviendo Con Eso Que La Puedes Tirar A Cualquier Ataque Da Igual Sino Que Resuelve Uno De Los Peores Spire Que Tenía Link Joker Hasta Ahora Que Es Lo Que Ha comentado Dante Que Es El Anticontrol Porque Dejas Esas Cartas Aunque Se Desloqueen Al Trangolo Tranglo Es Así Entonces Una vez Le dejas Esas Tres Ahí Atrás En Tu Turno Te Encargas De Volver A Loquearlas Y Por El Resto De La Partida Vas A Tener Las Traseras Para Loquear Vale Las Delanteras Igual No Te Cuando Llegue La Battle Lo Puedo Loquear Sin embargo La Razón Por La Cual Está En El Segundo Pueste Y No El Primero A A pesar De Que Es Una Geo Guardian Que En Su Momento Pensamos Que Sería La Que Pondríamos De Primeras Es Por Detallito De Que Claro Necesitas Tres Red O sea Tres No Necesitas Red War Para Loquearte Exacto Necesitas De Control Eso Es Si Solo Tienes Una Red War El Otro Solo Se Loquea Una En La Trasera Entonces Para Sacarle El Máximo Partido Estás Igual Tienes Que Tener Mínimo Tres Rewards Para Loquearte Entonces Un Mazo De Control Es Cierto Que Los Piren Anticontrol Normalmente No Tienen Tanto Control Gran Blue Ahora Va A Tener Con Las Gras GR Pero Es Muchas Lindyokers Llevaban El Amnesty Eso Por El Mirror Por Encontrarte Otra Lindyokers Que Te Loqueará Ahora Esta Lindywardian Te Da La Oportunidad Primera Vez De Utilizarlo De Verdad Sin Tener Que Ser Messaga Te Tiras Este Y En Segundo Turno Puedes Hacer Un Amnesty Tranquilamente Con Lo Crítico Tu Poder Etc Entonces Está Genial Pero Vemos A Lo Mismo Una Gwardian Que Contra El Control Sufre Pierde Un Poco Su Sentido Su Capacidad Entonces Es La Segunda Mejor De La Caja Pero No Pensamos Que Con La Que Viene Comparada Con No No Bueno Está Mal Eso Es No Está Mal Pero Es Para Poder Utilizarla Lo Que Pasa Es Que Hay Varios Pasos De Link Joker Que Ese Soul Blast Igual Les Puedo Oler Claro Porque Chauss Breaker Te Entonces Es Relativo Ese Soul Blast Lo Que Hemos Hablado Es Puntual Si No Tienes Ese Counter Necesitas Esta Y Guardia De Google Bien Pero En general Va A doler No Tienes Ascine Bien De Todas Formas La Y Y Es Una Y Que Es Excelente Sin Lugar A Dudo Tiene Mucho Impacto En El Necesitaba Mucho Esta Y Y Bien Entonces Ahora Por La Mucha Gente Ya Me Imaginando Los Otros De Dislike Pero Vamos A ver Por Que Esta Carta Y No La De Link Joker Tiene Esos Pedazos De Efectos Y Por Que Esta Bien Os Leo Tal Como Pone Eliges Una Carta Que Tuzuna Que Tu Ponente Liga Una Esos Red War Y La Retira Estamos Hablando Una Heguardian Que Siendo Narukami Primero Te Bindea Osea No Mejor Aún No Tiene Thunder Strike Que Es Lo Mejor De Todo Porque Enviamos Dos Heguardians De Narukami Y Uno Llora Llora Porque Más Allá De Bankiser No Te Sirven Es Muy Raro Que Te Sirvan Había Que Hacer Zorras Nunca No Aciertas Nunca Entonces Claro Tienes Una Heguardian Que Primera Te 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 Fijo Porque Es Muy Raro Que No Vaya A Tener Una Red War Por Lo Menos Cuando Vaya A Atacarte A ti Te Hace Un Bind Fijo Lo Lo Significa Que Si Tienes Un Thunder Strike Uno En La Baraja Narukami Que No Se Que Que Se Se Que Se Brawler Que Sean Eradicator Que Sea Kaiser Lo Que Sea Pues Ya Tienes Para Ganar Mía Red Guardian De Gana 5000 Ya La Puedes Usar También Vale Vamos A ver Ya he dejado Un poquito La coña De Los Thunder Strike Nosotros Mazos En Bankisher Esto Viene Muy Bien Porque Una De Las Cosas Que Tenía Bankisher Que El Es Raro A ver Mucha Gente dirá Es Raro Que No Te Puedo Hacer Bind Relativo Porque Si Te Estás Jugando Conta Anti Control O Te Están Jugando En Plan De Me Bajo La Menor Reward Posibles Con Cero Y Pego Con La Vanguardia Porque Me Lo Puedo Permitir Pues El Pobre Bankisher Nunca Nunca Hacía Bind Y Hacemos Un Boquino Geneson Bick Ocho Nuevo Porque Eso Es Un Caso Aparte Pero Estamos Hablando De Que En Turno De Oponente Bind Fijo Vas A Hacer Y Incluso También Hay que Tener En Cuenta Que No La No Cami Con El Repuerto Que Se Hace Va A Tener Siempre Con El Oponente Pues Me Lo Tira Todo Te Te Tira Otra Más Es Cierto Que Elige El Oponente Pero Estamos Hablando De Que Son Dos Cartas En De La Defensa Renta Si O Si Le Estás Petando La Columna Muy Probablemente Estamos Hablando De Una Gwardian Que A Diferencia De Link Joker No Va A Bajar La Defensa Fijo Necesariamente Porque Puedes Quitarte Lo Que Ya Ha Atacado Y Etc Pero Es Eso Es El Gran Impacto Que Tiene En El Clan Viabiliza Las Demas Gwardian La Otra Gwardian La Que Gana 5.000 En Todas Las Barajas En El Mismo Vankiser Que No Debería Tener Problemas El Anticontrol Es Un Problema Enorme Porque Mientras Satura Y Zorra No Peguen No Tiene Sonder Strike Pero Literal Y Vankiser Sin Sonder Strike No Hace Nada No No Es Amenazante Entonces Esta Gwardian Ya le Da Un Sonder Strike Uno Aunque Sea Para Empezar A Está Casi Que Garantizado Es Sin Costes Es Por Levantar Otra Gwardian Y Además A Diferencia De La De Link Joker Si Te Encuentras Con Que Tienes El Campo Lleno Y Te Estás Enfrentando Una Baraja De Control Te Va Ese Negativo Aunque Te Duele Te Es De Las Mejores Y Es La Que Yo Mi Opinión Y Creo Que La De Ante También Es La Que Mayor Impacto Tiene En Su Clan Es De Las Pocas Gwardian En Esta Fe Que Te Puedes Decir Dame Dos Que Voy Usarlas Si Sinceramente Comparas Con El Narukami En General Y No Cuantos Masos De Narukami No Hacían Gwardian Mainillas Claro Porque No Podrían Hacer Thunder Strike Y Se Nota Porque Si Tú No Te Haces Ventaja Tiras Gwardian Mainilla Y El Otro Se Haciendo Ventaja Tirando Se Haciendo Gwardian De 5000 Pues No Puedes No Puedes Entonces Esta Gwardian Viene A Violizar Un Montón De El Tema De Que Da Igual El Campo Más O Menos Que Tengas Aunque Te Enfrentes A Control Te Beneficia El Echo De Que Tengas Menos Reward Que Va Poder Retirar Una Más Y Aunque No Te Enfrentes A Control Se Te Enfrentas Ventaja Que Llenará Su Campo Tendrás Tu Esta Caja Además De La De Link Joker Tenían Pero Link Joker Tiene Problema Que Hemos Hablado Antes Mientras Que Esta Tiene Ningún Problema Nunca Cierto Su Hill Trigger Militate Dragokith Hace Lo Siguiente Soul Blush D1 Lo Usas Con Y Básicamente Te Haces Counter Charger 1 Si Tienes Un Daño Boca Arriba O Menos Lo No Está Mal Porque De 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 Las Pocas Cartas Que Te Hacen Counter Charger Narukami Eso Es Narukami No Depende Tanto Del Soul En General Tiene Algunas Cosas Que Pide Soul Pero No Depende Tanto De El Como De Counter Y Si Tiene Formas De Hacer Soul Entre El Critico De Banquisher Y Otras Cartas Pero Hacer Counter Charger Ya Le Cuesta Más Y Las Cartas Por Por Ejemplo La Propia Banquicia Que Sirve Para Ser Contechas Piden Esto De Retirar Y Vendiar Una Entonces Si Esa Carta La Tienes En El Turno El Oponente Ya Te Estás Haciendo Counter Char De Dos El Stand Trigger También Por Ejemplo Entonces Está Muy Bien Me Me Tiene Buena Cinegia Con Igual De Al Final Que Si Necesitas Ese Contemplar Te Lo Está Consumiendo Dos Tiros Pero Estas De Las Pocas Que Yo No Me Molestaría En A Cambio De No Hacer Otra Lleguas De Al Que Orden Hubieseis Puesto Vosotros Vuestro Top Favorito Que Otro Guadian Que Hemos Mencionado Y No Nos Lleguas Por Lo De Link Joker Bueno Despiden Esto Bueno Hasta Otra Chico Chao